Yo no me quería enamorar hasta que llegué. Disculpa. Hace tiempo que no voy al gimnasio y pues estoy un poco fuera de forma. Adonis, Adonis, no, no. Vamos, vamos con calma, por favor. Por supuesto, por supuesto. Como tú me digas. No, 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 para, 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 por favor. ¿Qué pasa, mi amor? No te gusto No, sí No, no es eso Me gustas Me... Me gustas mucho Y tú a mí Y tú a mí Adonis Adonis, yo... Yo... Nunca O sea, me da vergüenza decirte esto, pero... A ver, tú sabes que puedes confiar totalmente en mí Dime Aníbal Aníbal es... El único hombre con el que yo he estado Esto hace... Aún más especial este momento Porque nos gustamos No, 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 por favor No... Tú... Eres tan... Tan lindo, estás tan... Y yo... ¿Tú? No... Tú tienes la belleza perfecta de la experiencia Anda, déjame adorar cada rincón de tu cuerpo, mi amor Yo... No sabía O sea, yo... Hijo, yo nunca, nunca lo había hecho así Me siento como... Me siento como... Como una adolescente Oye, ¿y tú? Tú... ¿Siempre eres así? ¿Con todas? No He tenido sexo mil veces Pero creo que nunca había hecho el amor Así Es como si nuestras almas se hubieran fundido Me preocupa que tu marido llegue a enterarse de lo nuestro No me gustaría que la pasaras mal por mi culpa Mi marido Mi marido Apenas Se da cuenta de que existo Él está muy ocupado Engañándome ¿Y... ¿Qué hace él? ¿A qué se dedica? Es doctor Cardiólogo Ah, pues debe ganar súper bien entonces Pues sí, sí, le va bastante bien ¿Y tú? ¿No estás trabajando ahorita? No, soy enfermera Pero hace años dejé de ejercer Así, ahí, ahí O sea que... Dependes de él económicamente O sea, si él quisiera Te podría dejar en la calle ¿Sí? Bueno Pues no, no En realidad Tampoco es así Yo igual tengo mis ahorros Mis cosas Bueno, simplemente Nuestra casa fue un regalo de mis papás Yo no estoy con él solo por lo económico Es... Porque llevamos una vida juntos ¿Me entiendes? Claro Claro Pero no hablemos más de él Me hace mal Déjame disfrutar este momento Y soñar que te tengo Solo para mí ¡Vamos! 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 ¡Vamos!